Bueno, nuevamente, ayer lunes, ¿no? Hoy martes, nuevamente le tengo que pedir disculpas al ingeniero Núñez, ¿no? Porque con él hablamos todos los lunes y nos vamos enterando de todas las novedades de los distintos controles. A veces el tiempo se nos pasa rápido acá en la radio. El tiempo pasa en el tiempo que tiene que pasar, eso sí. Pero acá en la radio se va rápido, se va con llamados, con todo, con la participación del móvil, y le tengo que pedir disculpas. Así que, ingeniero, ¿cómo anda? Buen día, Gustavo, lo saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Sabemos que el tiempo es un tirano. Sí, pero no sé si usted coincide conmigo, que el tiempo pasa en el tiempo que tiene que pasar, ¿no? Porque, digo... Podrían, lo siempre como uno lo desea. Bueno, Gustavo, el tema es así. Sí, padres de la ruta y foros de seguridad comunican que la policía, durante todo el fin de viernes, sábado y domingo, detuvo a 118 personas por delito y o contravenciones a la 850. También secuestró 33 motos que van a parar al juzgado de falta provincial, doctora Altamirata. Y también se secuestraron algunos cuchillos y algunas armas de fuego, o sea que podemos decir que la policía está actuando. Ah, ya me olvidaba, también se recuperaron dos motos que estaban robadas. Pueden hacer alguna vueltita por allá, por planta verificadora, en una de esas tienen suerte los que le han robado la moto en último tiempo. Bueno, también la policía le habló actas de alcoholemia y finalmente la municipalidad realizó domingo a la noche el operativo Antigurero, muy parcialmente por el tiempo, pero aprovechó para regular el tránsito allí en la 33 y también en la calle 12, porque si bien hubo el desfile de carrozas, hubo el desfile de vehículos antiguos. Estos son los operativos del fin de semana. Ah, finalmente hubo algún desfile, ingeniero, yo no estaba enterado, la verdad. No, no, los vehículos antiguos. Ah, los autos antiguos. Solamente los vehículos antiguos. Claro. Supongo que se habrá postergado para este domingo, ¿viste? Claro. Seguimos con el tema de la seguridad, ¿puede ser? Sí, por favor, que nosotros lo escuchamos, después vamos a hablar un poco más. Bueno, bueno, varios periodistas ya me han dicho que parece que el delito nos afloja. Sí, sí. Entonces, nosotros estamos muy de acuerdo con lo que está haciendo el subsecretario, Rafaela Acuña, que hay fuertes controles vehiculares para que gente que está, gente indeseada que está bajando, no se introduzcan en el Chaco y menos en Chaspeña. Estamos de acuerdo con eso. Sí. Pero nada reemplaza, nada eso reemplaza que aplaudimos dentro de detención transitorio o de alojamiento, ¿verdad? Porque, recordemos que todo eso que se detiene en los fines de semana, para ser liberado, salvo que el juez determine otra cosa, salvo que determine otra cosa, el juez o el fiscal, deben pasar previamente el lunes o por fiscalía, si es un delito, o por juzgado de falta provincial en caso de hacer una contravención, ¿entendés? Entonces, vamos a seguir insistiendo con eso. Otra cosa, ayer en el diario más leído de la provincia, estaba leyendo que ratifica lo que ya había dicho allí el ministro Matkovic cuando se inauguró el centro de monitoreo, cuando tuvo un crucecito de palabras muy, muy ligero nomás con un fiscal, entonces Matkovic ya había dicho, las cosas cambiaron. A partir del 10 de diciembre las cosas cambiaron. Un guiño, como decirlo, siéntanse apoyados. Voy a leer, porque lo tengo aquí en la mano, lo que dice la general Analia Ramírez, que es de microtráfico. Voy a ver textualmente yo. Agregó, dice la general Analia Ramírez, que agregó que en el juzgado de garantía está trabajando muy bien con nosotros. Hay un cambio de paradigma con el Poder Judicial y una bajada de línea desde la máxima autoridad del Superior Tribunal de Justicia, acompañando la gestión del señor gobernador. O sea, a partir del 10 de diciembre las cosas han cambiado. Hay un apoyo político a la justicia para que se sientan respaldados, contrariamente a lo que ocurrió antes. Por eso, yo soy optimista, Gustavo, que las cosas de a poquito van a ir mejorando. Pero para todo, para todo, si se aplica esto, si se aplica la ley Alcántara, si se aplica, en vez de reincidencia, la ley de reiterancia que tenemos centro de atención transitorio. Si no le gusta ponerle atención, bueno, pónganle alojamiento. Si no le gusta, demorado. Pero eso sí o sí hay que hacer. Estamos luchando con la incomprensión de algunos funcionarios. Yo te entiendo todo lo que vos me decís, de verdad, de verdad. Te entiendo todo lo que Acuña está haciendo, que todo esto, pero ¿sabés qué, ingeniero? ¿Sabés qué? Acá no afloja la inseguridad, ¿me entendés? Hoy te entran a tu casa. Entonces, fijate vos, el otro día, comisaría tercera, un móvil con un escopetero y con el chofer, tratando de agarrar a cinco personas que intentaron abrir una camioneta, un automóvil en el barrio 713 Vivienda. Un móvil, ¿eh? Para la jurisdicción enorme que tiene comisaría tercera. ¿Me entendés? Por eso digo, la policía, con los elementos que tiene, está haciendo, está haciendo. Pero, yo te digo, todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, de arrebato, con leccionados graves, locación de robo, todo, 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 tenían todos esos vándalos, tenían múltiples entradas, muchos antecedentes, toda esa gente no podía estar suelta, y como siguen sueltas, y siguen delinquiendo, y viva la pepa. ¿Por qué? Y por qué no está lo que tanto venimos peleando que el centro de detención transitoria, que es un intermedio entre la comisaría, que es para los demorados, y allá la cárcel, que es para los que tienen la sentencia. Pero, mientras tanto, si tenés que esperar a que hagan un centro de detención, ¿cuánto tiempo vamos a esperar? Y van a seguir robando, van a seguir choreando, y van a seguir la puerta giratoria, la justicia safaroniana, y los jueces permisivos. Gustavo, hace tres años que venimos peleando con eso. Recordemos, recordemos, que ahora es fácil pegarle a Capitaní, pero si iban a gastar un millón de dólares, o sea, mil millones de pesos para remodelar el Guadalob, con la décima parte se podría haber hecho el centro. Ajá, sí. Y bueno, la incomprensión no es solamente funcionarios provinciales, también locales, ojo. Sí, seguro que sí. Guarda, guarda con esto. Ahora es fácil pegarle a Capitaní, ¿viste? Claro. Ahora, lo que yo digo, también, y escucho a la gente, ingeniero, es que ya, a la gente ya, cuando se empieza a desesperar la gente, y a pedir, por favor, ya no le importa si fueron hace tres meses, hace cuatro meses que se fue Capitaniche, ahora ya quieren ver los resultados de este gobierno, rápido. Y bueno, Gustavo, vos me obligás a decir lo que yo por ahí no quería decir. Ya hace dos meses, el gobernador, estamos, Padilla, allí del foro de la Tercera, y estaba presente, y por ahí mi padre e hijo, y nos dijo así, la semana que viene se instala acá, Mark Krovic, J1 Romero, Tamara, subsecretaria de Seguridad, para hablar. Entonces, hace dos meses, y estamos en la espera. Ya sé que el gobernador se está moviendo, leemos el diario, vemos los noticiosos, pero el tema de la seguridad en Sazpeña es como que en medio que queda un tanto relegado, por decirlo de una manera un tanto elegante. A ver, estuviste en el acto del 102 aniversario en Plaza San Martín, que estuvo Esdero, y Bruno Cipollini se lo dijo en frente de la gente a Esdero, queremos que rápidamente se ocupen de la seguridad en Sazpeña, y se comprometieron, y ya pasaron, no sé cuánto tiempo pasó, y todavía no, estamos en lo mismo, o sea, la gente, el ciudadano común, está a merced de los chorros. Exacto, bien, bien. Bueno, te voy a repetir, soy optimista. Lo que le dijo allí el ministro Mark Kovic a uno de los fiscales fue ratificado por la general, que es el microtráfico, de que hay otro, lo voy a leer porque no tiene desperdicio, lo leo porque no tiene desperdicio. Dijo así, la general del microtráfico, hay un cambio de paradigma con el Poder Judicial, y una bajada de línea desde la máxima autoridad del Superior Tribunal de Justicia, acompañando la gestión del señor Gobernador. La cosa valenta, pero Gustavo, en lo personal, no porque lo que estén gobernando sea del mismo color político, pero tengo confianza. Y otro día, con más tiempo, no quiero abusar, vamos a este proyecto que va a presentar la Bullis, de reemplazar la reincidencia por la reiterancia, pero el tiempo aprende, no quiero abusar del espacio que me da. No, 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 a mí me gusta hablar. Y de los foros, por ahí, no seremos letrados, pero somos leídos, estamos en condiciones de entender estas cosas. Sí, a mí me gusta hablar de esto, porque la gente está con miedo, la gente no puede salir, la gente no quiere dejar sola su casa, y la solución es cuando. Se han secuestrado un montón de vehículos que me parece perfecto, que eran de la gestión anterior, que se habían regalado a piqueteros, a movimientos sociales. ¿Por qué no se destinan vehículos para la policía? Rápido, la seguridad es un tema importante en Zaspeña. Bueno, yo ahora te voy a contar una perlita. De un canal de televisión, yo fui a entrevistar a un integrante de un foro de seguridad de Zaspeña, y el integrante del foro le dijo que no quería salir en la televisión por miedo a represalias. Claro. Sin comentario. Sí. Sin comentario, basta. Bueno, bien, así estamos. No sé, ¿qué? ¿Por amenazas, por todo eso? Por supuesto, por amenazas. Hasta que pueden prender fuego a la casa, que pueden agredir físicamente, como le pasó a una chica integrante de un foro, porque organizó una reunión, ya hace como un año, allí en la escuela que estaba frente a la comisaría de Cuarta, no me acuerdo cómo se llamaba en esa escuela, fue a la heredía, le dijeron, esto puede haber organizado la reunión. ¿O habla? Bueno, esto se tiene que terminar. Esto se tiene que terminar, hay que poner mano firme, mano dura. Listo, se terminó. Se terminó, porque si no, ¿qué estamos nosotros prisioneros? Y los chorros andan sueltos. Viva la vida, viva la pepa, y nosotros, los que laburamos, los que nos rompemos el tuje, tenemos que vivir encerrados y sin poder disfrutar. Sí, es decir, pero yo te digo, soy optimista que estuvo cambiando. Ahí la palabra de la general del microtráfico ratifica lo que había dicho Markovic ayer en la inauguración a un fiscal, ¿viste? Hay un cambio de paradigmas después del 10 de diciembre. Se van a sentir los jueces sociales políticamente apoyados, cosas que no... Otro día vamos a hablar de qué dice el Código Penal de adigiatos, qué dice de robo, todas las penas son severas, todas las penas son severas. Entonces, no hay que hacer nuevas leyes. Tienen que sentirse apoyados, no solamente políticamente, sino por la población para que apliquen las frías letras de la ley, como se dice comúnmente. Claro, claro. Bueno, ingeniero, le agradezco muchísimo y el próximo lunes vamos a estar nuevamente charlando y ojalá que tengamos fin de semana. Por ahí pongo mucho énfasis en lo que digo y se nos sale o se me sale la cadena, ¿viste? Porque ya te digo, los funcionarios tienen otra percepción de la inseguridad del común de la gente. Ellos la perciben de otra manera, ese es el problema. Le mando un abrazo, ingeniero. Abrazo, abrazo.